El delantero goleador Dairo Moreno, es tendencia en redes sociales no solo por su fútbol, ahora, es tendencia por su calvicie. En medio de sus mechones de pelo amarillo se pudo ver que actualmente el goleador tiene un gran problema de alopecia en la parte trasera de su cabeza. La alopecia, es un trastorno del cabello que se caracteriza por la pérdida de cabello de manera rápida y recurrente. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo donde haya cabello, incluyendo la cabeza, barba, cejas y pestañas. Aunque la alopecia no es una enfermedad peligrosa para la salud, puede afectar significativamente la autoestima y la calidad de vida de las personas afectadas. Sin embargo, hay tratamientos disponibles, como el uso de medicamentos y terapias capilares, que pueden ayudar a prevenir la pérdida adicional de cabello y a estimular el crecimiento del cabello.